Hola, mi nombre es Ignacio Vega, gerente de ventas para Latinoamérica de Dwyer Instruments. En el video de hoy estaremos revisando las series 3100 y 3200 de transmisores de presión a prueba de explosión tipo inteligentes. Estaré comentando las ventajas físicas de los transmisores, sus especificaciones, la forma de configurar las series 3100 y 3200, así como las opciones y accesorios. La serie 3100D es un transmisor de presión diferencial que utiliza un sensor capacitivo con llenado de aceite con todas las partes húmedas en acero inoxidable 316 y viene con dos válvulas de dren. La serie 3200G es un transmisor de presión sencillo que utiliza un sensor piezorresistivo con llenado de aceite y con todas las partes húmedas en acero inoxidable 316. La caja estándar del transmisor es de aluminio con recubrimiento epóxico, pero también se ofrece caja en acero inoxidable 316. La caja puede ser girada a 360 grados, solo se afloja el tornillo de seteo y en el frente y parte posterior de la caja se mueve la caja a la posición deseada y se aprietan los tornillos. En los transmisores con display digital se puede girar el display 270 grados. Tanto el frente como la parte posterior de la caja se pueden fijar con una tuerca Allen que se localiza cerca de las cubiertas. Tanto la serie 3100 como la 3200 ofrecen la opción de falla en alto o falla en bajo rango. Si el transmisor se programa para falla en alto, en caso de falla, la salida del transmisor será de 21.75 mA. Si el transmisor se programa para falla en bajo, en caso de falla, la salida del transmisor será de 3.75 mA. En condiciones normales de operación, el transmisor nunca tendrá una salida de 3.75 mA o de 21.75 mA. Ambos transmisores ofrecen terminales adicionales de prueba para que tanto la salida de 4 a 20 mA como la de comunicación HART puedan ser aprobadas sin modificar o interrumpir las principales señales de comunicación. Por debajo de la placa de la cubierta superior se podrán encontrar los botones de cero y span, mismos que permiten al operador la configuración del transmisor de presión. En un momento revisaremos los parámetros de calibración. Ahora que hemos cubierto los aspectos físicos, pasaré a revisar algunas de las especificaciones de los transmisores 3100 y 3200. Los transmisores serie 3100 y 3200 son transmisores basados en un microprocesador con una exactitud del 0.075% de la escala total. Ambos transmisores cuentan con lo siguiente. Se pueden suministrar con aprobación FM o ATEX. Ofrecen una señal de salida configurable en escala de 100 a 1. Una temperatura de proceso en el rango de menos 40 y hasta 248 grados Fahrenheit. Tiene una salida analógica de 4 a 20 mA. De manera estándar cuentan con un protocolo de comunicación HART7. Se pueden suministrar con un display digital de 5 dígitos. La configuración de transmisores de presión de tipo industrial puede ser confusa, entonces tomaré un momento para explicar los tres métodos para configurar la serie 3100 y 3200 y resaltar algunas características que hemos agregado a nuestros transmisores para simplificar este proceso. El primer método consiste en utilizar un comunicador HART manual o un software con comunicación HART. Los comunicadores manuales HART más comunes son de Emerson, modelos 275, 375 y 475, y los de Meriam, modelo MFC-4100. Se debe tomar nota que para accesar a todos los parámetros de los transmisores con los modelos de Emerson 275, 375 o 475, el comunicador manual debe tener nuestro archivo de descripción de equipo, DD, que es sólo disponible para Emerson. Si utilizan el equipo Meriam, MFC-4100, el comunicador requerirá el archivo de objeto del equipo, DOF, que es sólo disponible para Meriam. No se preocupen si el comunicador manual HART no cuenta con nuestros archivos DD o DOF. El comunicador seguirá permitiendo al usuario accesar a la mitad de los parámetros de calibración de los transmisores serie 3100 y 3200. Para aquellos operadores que prefieran utilizar el software de comunicación HART, Dwyer ofrece el software DEFCOM2000, que es un software de comunicación HART que le permitirá al operador configurar los transmisores HART utilizando un PC o laptop. Nuestro software DEFCOM2000 incluye todos los files DD con la fundación de comunicación HART. El segundo método para configurar nuestras series 3100 y 3200 consiste en utilizar los botones de 0 y SPAN que se localizan por debajo de la placa superior. Los botones de 0 y SPAN permiten al operador a accesar al 80% de los parámetros del transmisor sin necesidad de utilizar los costosos softwares y comunicadores manuales HART. Los operadores son capaces de cambiar los parámetros de los transmisores mientras estos se encuentran ya instalados. Los transmisores no necesitan ser desarmados y llevados a un banco de pruebas para ser reconfigurados. Debido a que los botones de 0 y SPAN son sensores protegidos, el cambio en los parámetros se puede realizar en áreas peligrosas. Los operadores no necesitan remover la tapa superior para configurar los transmisores. Para este caso, el operador deberá de llenar la hoja de calibración del cliente con los parámetros que requieran. Esto tendrá un costo. Sin embargo, configuraremos los transmisores para que estos estén listos para ser instalados una vez embarcados. Dwyer ofrece una amplia selección de opciones y accesorios para la serie 3100 y 3200. Ambos transmisores están disponibles con una variedad de sellos de diafragma y también cuenta con la opción de una caja en acero inoxidable 316. Ofrecemos dos tipos de brackets de montaje. Uno es un bracket en ángulo en acero inoxidable de 316, que es nuestra serie A630. El otro es un bracket plano en acero inoxidable 316, que es nuestra serie A631. Para nuestros clientes que requieren certificados de calibración, nosotros ofrecemos la opción del certificado de calibración con trazabilidad NIST. Dwyer también ofrece una variedad de manifolds de 2, 3 y 5 vías. Los manifolds son disponibles con conexiones roscadas, con un brida o con dos bridas. Los modelos bridados se suministran con todos los accesorios y empaques requeridos para montar estos manifolds directamente a los transmisores de serie 3100. Para mayor información de los transmisores inteligentes a prueba de explosión de las series 3100 y 3200, por favor visiten nuestra página web. Muchas gracias por su atención.